Hola mi gente, mi nombre es Chago Campos. En el mundo PAMP se me es conocido como Black. Bueno, les voy a decir por qué. Yo fui participante del WPF, World PAMP Festival, en 2005. Me quedé en el cuarto puesto y fui participante del Big One en 2006, 2007, 2008. Dos veces en Argentina y la última vez en São Paulo, Brasil. Hoy yo trabajo como instructor de Zumba y personal trainer. Trabajo con entrenamientos de Zumba para instructores, clases de Zumba regulares y entrenando personas con musculación o entrenamiento funcional o algo para vida saludable. Mi experiencia en el Big One, en los dos primeros, fue algo súper. Te lo juro porque estuve con personas que me recibieron como uno de ellos, como si yo estuviera en mi casa. La competencia fue dura, fue muy difícil y bueno, lo logré y gané los dos torneos. En el primer torneo, 2006, se hizo en una escuela y chuvia mucho y en los intervalos hacíamos batallas de breakdance y bueno, la hincha estaba súper. La hincha me recibió muy bien, entonces, como le dije, me sentí como un argentino, argentino de chocolate. En 2007 hicimos, participé del Big One en Mar del Plata. En Mar del Plata también. En el primer día, la parte de Speed y Battle Station y en el segundo día, la parte de Freestyle, donde participé en el domingo. Jugué en la primera ronda Storm de Perry y en la segunda ronda Enter the Dragon de JTL. Y bueno, en ese año, en el segundo año, 2007 fue más difícil. Te lo juro que pensé que no iba a ganar. Tenía como dos chicas, Maika y Viti, que bueno, estuviéramos muy parejos, muy cerquita en la puntuación final. Y un chico llamado Chueco, que no perdió unas flechas al final, pero tenía muchas chances de ganar el torneo también. Y Lea, Leandro Pampers, EXPEC, creo, el apodo, que estaba muy bien también. Así que el segundo año fue muy más difícil, mucho más difícil. Bueno, jugar el Big One en São Paulo fue algo, para mí fue algo único, porque era una experiencia que tenía de años pasados, de un torneo internacional, pero en mi casa. Mis amigos podrían verme, podrían hacer la buena vibra, la hincha, y así fue. Me quedé en el segundo puesto, me quedé en el segundo puesto, y bueno, después de eso me retiré de la Pamp, porque ya empecé a trabajar y todo más, después no jugué más Pamp. Bueno, la experiencia de participar del torneos internacionales es, como le dije, la oportunidad de conocer nuevos jugadores, la cultura de uno, hacer la cultura de otro país, y eso para mí es algo único. Viajar es muy bueno, conocer buenas personas, personas nuevas, conocer gente nueva, para mí es muy bueno. Entonces, si yo tengo la oportunidad de estar en otro lugar, así me, así me voy, para Pamp, ahora en mi trabajo nuevo, para Zumba, o para lo que sea. Bueno chicos, espero verlos en la cuarta edición de Big One, que será en los días 15 y 16 de septiembre, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y ojalá yo pueda, no sé si como jugador, o como juez, o como lo que sea, como espectador, espero verlos, y bueno, que la Pamp sirva, no solamente como un juego, pero la oportunidad de cambiar vida de la gente, y de agregar, de acercar más personas, y que la gente se sienta bien en ese torneo, ¿vale? Bueno, nos vemos prontito entonces, un saludo desde Brasil, y ya, adiós.